Hoy con el privilegio el primero de agosto de honrar la tierra y también a los referentes, al propio gobernador, a Gerardo que reeligió, y a Mauricio con esta expectativa de pedirle a la madre tierra que nos dé la oportunidad de seguir trabajando con ella. ¿Sorprendió la postura del presidente de prestarse a esto? No, en absoluto. Yo creo que justamente sobre Mauricio hay más prejuicios y no buenos juicios. De ser un tipo espiritual, más allá de cualquier religión y dogma, y amplio en reconocer esta hermosa tradición de la que tanto tenemos que aprender. Primero los argentinos que la negamos, ocupando el territorio, los recursos naturales de unas poblaciones que no siempre reconocimos. Entonces cuando vos ves al presidente de la nación, la máxima autoridad política, tomando la tradición, reconociendo el ritual y pidiendo lo que pidió no en términos formales, sino en términos espirituales de la Pachamama, como se dice, que sean buena obra.